Hola mi gente, ¿qué tal? Primero felicitar a Irene que está de cumpleaños por favor y me vas a invitar a la casita musical. Vas a probar mi rica pachamanca, los platos típicos, vas a bailar con orquesta y vas a conocer a una guanicaína guapa para que por fin te pase. Por favor, feliz cumpleaños, que la pases linda. Felicidades. Felicidades.